Los preparativos se encuentran en su etapa final. En el caso de la industria no se presentan problemas para el inicio. Incluso en la empresa se aboga por adelantar 15 días lo previsto, lo que ubicaría el arranque a finales de diciembre. Los trabajos principales que se están acometiendo tienen que ver con el montaje de dos rolos, uno en un vaso, en el vaso melador, y el otro en un tacho. Los demás trabajos consisten en reparación ordinaria y una cadena SS2184 que debe entrarnos en los próximos días para los conductores intermedios. Por lo demás no hay complicaciones ninguna con la arrancada. El centro acopio está listo, estamos completando la fuerza y capacitándola. Nos faltan alrededor de 15 puestos claves por completar, pero creemos que no debe haber complicación a partir de los beneficios salariales que va a tener esta contienda. La mecanización cuenta con un parque casi listo, se completan los medios de aseguramiento de la zafra y contarán con el apoyo de un pelotón de key de 5 de septiembre y otro del Pidio Gómez. Debemos cerrar con alrededor de mil hectáreas de caña sembrada entre las dos campañas, frío y primavera. Se garantiza la semilla para el próximo año sin problema ninguno y nos estamos proponiendo para el próximo año una siembra grande con el objetivo de reducir el área vacía. Así se preparan en Antonio Sánchez para el inicio de la avenidera Zafra, un proceso que demanda el encadenamiento entre las fuerzas productivas y el ingenio para lograr la eficacia que tanto necesita la economía. Alien Armas Enríquez, Nodisur.